hola bienvenidos bienvenidos a mi canal el día de hoy te vengo a mostrar un agua micelar de la marca teatrical que compré es una agua cuatro beneficios en uno es detox esta es un agua que tiene extracto de té verde es para todo tipo de piel es un agua micelar que dice que limpia desmaquilla efectivamente humectando la piel tiene células madre promete cuatro cosas en una dar varios beneficios vamos a ver si de verdad funciona se me hizo muy curiosa su presentación está este muy ancha de la parte de abajo y delgadita así y viene con su tapa tiene muy buena cantidad tiene 600 mililitros es un agua micelar muy económica me costó tan solo 73 pesos vamos a ver si de verdad funciona la marca teatrical ya sacó su agua micelar ya la conocías o no la conocías platícame para saber si ya la has visto yo la compré en bodega ahorrera y me costó tan solo 73 pesos como te estaba comentando y tiene bastante cantidad tiene mucha agua micelar vamos a ver si de verdad cumple lo que promete a ver si desmaquilla muy bien quita la máscara de pestañas los labiales el maquillaje todo eso ya la pondré a prueba en otra ocasión y te platicaré si me gustó o no me gustó luego te traeré la reseña más a detalle para que tú veas si de verdad cumple los beneficios o no los cumple hay agua micelar es de diferentes marcas pero hay unas que no son tan buenas otras que son regulares y otras que son muy buenas la vi quise probarla para saber si de verdad me gusta o no me gusta tú ya la conocías platícame déjame por aquí en los comentarios para saber si ya sabías de ella nunca la habías visto o ya la conocías es muy curiosa su presentación es a la vez bonita a la vez un poquito rara me gustó su presentación se me hizo un poquito diferente a todas las demás aguas micelares es para rostro labios y ojos hay muchas aguas micelares que nada más dicen para ojos otras que dicen para rostro y esta es para todo y aparte es para todo tipo de piel es lo que más me gusta aquí dice que es detox limpia removiendo la suciedad y restos de maquillaje pero dice no incluye las pieles sensibles será que es un poquito fuerte para las pieles sensibles no las incluye tal vez les puede dar irritación o no sé como les estaba diciendo ya les platicaré más a detalle en otra ocasión sobre ella muchísimas gracias por ver por estar aquí si es la primera vez que entras a ver uno de mis vídeos y mi contenido te ha gustado te invito a que te quedes te suscribas activa la campanita para que te llegue la notificación cuando subo mis vídeos me despido espero me haya ganado tu dedito arriba y nos vemos hasta la próxima